Un hombre resultó ileso luego de que cayera por un desagüe pluvial que se encontraba a un costado de la vialidad. Los hechos ocurrieron sobre Valde Sánchez antes de llegar a Centenario de Torreón, con dirección al oriente, por donde circulaba el conductor de un vehículo color gris que aparentemente manejaba exceso de velocidad y que al llegar al referido punto, perdió el control y cayó por el canal pluvial. Testigos pidieron el apoyo de las autoridades, ya que el joven se encontraba una al interior con algunos golpes, por lo que paramédicos de bomberos llegaron hasta el lugar para valorar al hombre, pero salió por su propio pie y se informó que solo se cortó la mano. Elementos de tránsito municipal tomaron conocimiento de los hechos y abanderaron el lugar para evitar algún otro percance y dar vialidad a los automovilistas y trabajadores que salían de las empresas conjuntas al lugar. Personal de grúas acudieron para sacar el auto del drenaje y poder llevarlo hasta un corralón donde permanecerá hasta que se paguen por los daños ocasionados al municipio. Con imágenes e información de Eric Briones, RCG Noticias.